Puede ser una chinche. A ver, tarea del día de hoy. Martes. ¿Y cuál es la tarea? Hoy es martes. Ah, bueno. Estamos haciendo con Julio una tarea del olfato. Así. Vamos a ver si identifica lo siguiente. Ando, no veo nada. A ver, huele. ¿Qué es esto? Ahí, no. Derecho a ti. Ahí. El polvito de chocolate. ¿Seguro de chocolate? De fresa. Ah, de fresa. Me lo... Nada más levántalo o vuelvo así. Me lo justo es bien. Pues es que es para que veas después qué era. ¡Garro! Ah, muy bien. ¡Ay, genji! El genji se lo ponemos y recortamos. Este copo quebramos. Y ponérselo a una playera. Bravo. Ah, bueno. Mira, Julio. Copo teclado. Abril, le digo a mamá que cuando ya vayamos a dejar esta, hay que cortar el genji y se lo ponemos en la playera. En la playera navideña. En la playera navideña. En la playera roja. Buenos días. Hoy ya es martes. Ya estamos haciendo tareas. ¿Le pongo qué? Pues, ¿qué olor percibiste? Ya estamos en las tareas. Abril en su classroom. Al ratito tiene Zoom. Y Julio, pues normal en los libros y así, porque la maestra no manda más que las indicaciones. Y estamos haciendo la tarea del olfato con Julio. A ver, otra vez. ¡Nadie! ¡Miren! ¡Tané! ¡Miren, Julita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué están haciendo, niños? ¡Latería! ¡Latería! ¡Miren! ¡Nosos papás! ¡Los papás están haciendo las tareas y nosotros los estamos viendo! ¡Ah, ok! ¡Muy bien! Bueno, vamos a traerle otro olor a Julio. Así que se la ponga. Así. ¡Aaah! Así que se la ponga. Así. ¡Mamá! ¡Aaah! A ver. ¡Aaah! ¿Qué le llevaremos? Uno bien, bien fácil, 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 ¿eh? No le vayas a dar el jalón. A ver a qué huele. Te veo. ¡Café! ¡Sí! ¡El café de la mamá! Es que es bien fácil porque como el café tiene un olor muy fuerte. A ver, más fuerte, ¿verdad? Ajá. Sí, café. Acento en la E. Te lo voy a poner nada más así, pero no te muevas mucho. No es que lo muevas. Si te mueves, se empieza a aflojar fácil y nada más es para ir de uno por uno. A ver, a ver, a ver si logras identificar este. Al final te lo voy a usar. Al final te voy a poner uno que no te encanta. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. El café no me encanta mucho. A ver si logras identificar este. A ver. Y Julio, ese ya pasó. ¿Cajeta? ¡Sí! ¡Cajeta! ¡Ay, me toca! ¡Ok! ¡Cajeta! A ver, escríbelo pues. Ahora, otra cosa. ¡Qué bueno! La última va a ser muy difícil, ¿no, abuela? Pues, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Porque a lo mejor ni sabes qué hay. Te pondría uno muy fácil, fácil, fácil. ¿Qué quieres, fácil, fácil o difícil? Difícil. Difícil. ¡Seguro! A ver si te la sabes, no creo que la sepas. ¿Más terminando la tarea de volver a ser fácil? Tal vez te lo vuelvan a dejar la siguiente semana. A ver, huele. Ese, ¿cómo se llama? Delece como polvito café. ¿Otra cosa huele? Huele, dije, no prueba. Sí, ese le hace como polvito café. Que se le pone a qué cosa, a ver. Al arroz con leche. ¡Ah, muy bien! Se llama... Canela en polvo. ¡Ahí estoy yo! ¡Oh! ¡Qué listo! Es un placer. Él es de polvito café. Que se le pone al arroz con leche. ¡Excelente! ¡Sí! Bueno, ponle... Así igual ponle polvito café para el arroz con leche. Ya le pones aquí canela en polvo. ¿César, tienes medidas? Ya empezó a abrir su clase. No. ¿Cris? Buenos días. Hoy es miércoles. Y ya empezamos la tarea. Es que hay que empezar de una vez porque si no luego se va a juntar la tarea. Y pues de vez en cuando hay que hacer reparaciones a los compañeritos de los niños. Porque ya anda perdiendo los zapatos. Pobres zapatos. Sus pobres zapatos en las garras. Sus pobres zapatos. Y bueno, hay que repararle los pies. Ella ha perdido sus pies. Y ponerle nuevos zapatos. Le vamos a poner zapatos azules. A ver qué tal queda. Y ahí, acuérdate, es... No se puede... Cero menos cinco, entonces es diez menos cinco. ¿Por eso? Espérame. Si diez le prestó uno, este diez, este se convierte en... Nueve. ¿Verdad? Sí. A nueve le quito tres. Seis. Seis. Y a diez le quito... No. Sí, a diez le quito nueve. Y a diez le quito nueve. Dos. No, uno. Dos, 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 dos. Entonces tenemos que buscar uno. Sí, busca un desastre natural. O no natural, sino... Pues pon mejor desastres ocurridos en México. Ponle aquí. Así como aquí, ponle dos vestido y zapatos, ¿no? Y de una vez ponle el número tres, punto y guión. Sí. Vestido y zapatos tres. Ok, te voy al baño. Venga, acompáñame, Osí. Sé que esto lo hace una máquina, pero... Abre. Osita también vas a necesitar una operación. De nariz. Osita. Ajá, porque tiene una nariz como así. Pero es nariz aguileña. Abre. Mami, aquí el PDF. El PDF, el examen que ya hice, que tenías que poner ahí. Examen, ciencias, PDF. Si entregaste el examen, no hagas caso al que sigue. Es el mismo para quien no pudo abrirlo. Sí, entonces si ya no aparece ninguna tarea aquí, es que ya no falta nada. Aquí aparece porque todavía no lo he hecho. Sí, o sea, ajá, cuando ya no aparece ninguna es que ya hiciste todo. Sí. Sí, también. Así. Así es. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Terror en el hogar Se acaba de ir Don Perfecto a trabajar Como saben Él trabaja en la calle Bueno, me refiero a que No es una oficina y no es un Lugar fijo, sino que En la calle Y Pues sale mucho, incluso con esto del Bueno, pues Se ha venido Tenemos que hacer medidas De seguridad, de higiene De bioseguridad en la casa ¿No? Cuando llega, bueno Pero siempre está expuesto A todo lo que hay en la calle Ok Hace rato en la mañana No Hace unos días Me había Yo he encontrado Dos ronchitas Esas dos rojas Junto al lunar Y otras dos Por la parte de encima del brazo Y apenas Ayer Una de este lado Pero yo suponía Que era un mosco Que estaba junto A mi escritorio Y por ahí Me estaba picando Entonces dije Pues sí Me está picando el mosco Etcétera ¿No? Bueno Hoy en la mañana Me da como eso Una ronchita aquí Ahorita que se fue De un perfecto Y le digo Ay, tengo como eso En otro mosco Ajá Fui al baño Regreso Y cuando trato de mover Las almohadas Para atender la cama Sale un insecto Que yo dije Ese es un mini escarabajo O O qué es Se dejó de mover Cuando lo vi Y Tomé un papel Y lo aplasté O sea, tomé Unos cachitos De papel de baño Y lo aplasté Y le salió Sangre Roja Cuando le salió Sangre roja Dije No Esto no está bien ¿Qué es? Busqué ya No es un piojo No es una Garrapata Puede ser Una Chinche Qué feo O sea Pudo haber venido En la ropa de trabajo De mi esposo Y como Tenemos ese cesto Cerga de la cama Pudo haber migrado A la cama Y ahí Me picó Y seguro ya me picó Porque esta última roncha Esa última roncha Ya no era normal Ya no era de mosquito Incluso a mí los moscos Siempre me hacen una Como una torta Y no unos piquetes pequeñitos Como estos No Siempre es una tortota Y luego ya se baja Y tener esos piquetes pequeños Dije Bueno A lo mejor un mosquito Me intentó picar Porque si se me hacen chiquititos Y no pudo Bueno Si es una chinche Empezamos ahorita como Bueno yo empecé ahorita como loca Porque perfecto Se tuvo que ir a trabajar Empecé como loca Ya quité la ropa de cama La voy a lavar A altas temperaturas Ya quité toda la ropa sucia O sea Sucia de pijama Y la puse en la ropa sucia A lavar También con agua caliente Y ya subí ahorita Una cubeta con cloro Para limpiar el colchón Tenemos que ver Si hay más En donde están Y erradicar completamente Me dijo Don perfecto Vas a tener que mover Todos los muebles Así como siempre le hago Mover todo Y limpiar todo Como cuando hago Mi limpieza A profundidad Y la había hecho apenas Entonces pues me toca Otra vez las recámaras A profundidad Pero poner ahora Plaguicida Voy a poner un insecticida Que es para plagas Cuando termine de limpiar todo Pero ahorita ya subí La cubeta con cloro Bueno Acompáñenme Incluso aquí Pues me la dejé Mis almohadas Ahí están Ya traje la cubeta Con cloro Los guantes Ya separé la cama Y yo limpia ahí con cloro Ahí me la encontré A limpiar ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Voy a ir limpiando de aquí para allá toda la recámara, todos los accesorios, todos los muebles. Voy a ir limpiando de aquí para mover todo, limpiar todas las esquinas, etc. Y de ahí hacia afuera. Y de ahí hacia afuera. Y de ahí hacia afuera. Pero como solo tenemos tres minutos, nada más les vamos a decir que Abril y yo nos vamos a depilar el bozo. Con esto, con esto, que trae diez de estas, pero solo trae dos de estas. O sea, pero bueno. A ver cómo nos va. Como solo hay una, acabo de cortarla en ocho. A ver si se conserva. Ya estamos medio bigotudas. Ya estamos medio bigotudas. Para no estar bigotudas, obvio. Obvio. A ver, dale. Valor. Hacia acá, hacia allá. No hacia arriba. Hacia acá. Hacia acá, hacia arriba. Una. Dos. No, pero agárrate aquí. Ah, porque si no va a doler más. Jálate. Ajá. Y cerra la boca. Una. Dos. ¡Tres! ¡Au! ¡Rápido! Es que va a doler más. ¡Au! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Sí funciona! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He doido! ¡Mami! ¡Sí duele! ¡Sí duele! ¡Mucho! ¡Aaah! ¡No jueguen! ¡Sí duele! ¡Ah! ¡Ya viste! ¡Duele! ¡Un montón! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí funciona! Ahora, espera. Para hacer el otro lado, hay que doblar... Me dio risa, pero como es, ¿no? Para hacer el otro lado, hay que doblar a la mitad. O sea, juntas, juntas lo rosa. Doblamos a la mitad. Lo aprietas. Y ahorita lo volvemos a abrir. Nos lo volvemos a poner. ¿Y esto? Ahí estamos del otro lado, ¿no? ¡Ay! Va a doler. Una. ¡Dos! ¡Es que sí duele! ¡Sí duele! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Aaah! A ver... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Armate el valor! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! Con Angelita sí sirvió, mamá Aquí quedó Ah, sí, ni pegó Ay, Angelita, casi me fijas El mío sí, mira Sí, sí quedó, sí se te despegó Ajá No, creo que algo hice mal Sí, mamá, algo hice mal Mataste a Angie De paso me voy a hacer en la Raíz Frida Caliense de aquí Ahí va, uno, dos Hola Solo se me puso rojo a lo tonto Porque ahí tengo un bello